¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! ¡Soy Jimmy Prito y estamos en una nueva noticia! Ya sabéis, estamos ya de vuelta, 24 horas, así que no os preocupéis, ya lo vengo avisando en diferentes vídeos Ya vamos a tener noticias cada dos horas, como siempre, y todo el día informando de todas las novedades que vayan saliendo Y la primera de ellas nos sorprende, en este lunes 26 de marzo, Playstation Plus nos sorprende a todos con un regalo extra para todos los suscriptores Una propuesta muy interesante para los fans de Supermans y de la HBO Y es que si te gustan las series y te gusta Superman y eres miembro de Playstation Plus, HBO España y Playstation tienen algo que te interesa muchísimo Ambas han iniciado una promoción especial con la que podemos disfrutar de muchísimas series y películas sin tener que pagar nada Y tan solo siguiendo unos sencillos pasos Con motivo del estreno de Krypton, la historia que cuenta los hechos previos al nacimiento del célebre superhéroe de DC, Superman Ambas compañías se han aliado para ofrecer dos meses de suscripción HBO completamente gratis para los miembros de Playstation Plus Como informan a través del blog oficial de Playstation Esta campaña permitirá a los suscriptores tener dos meses para disfrutar de Krypton y el resto de la excelente oferta audiovisual de este servicio ¿Y cómo se consigue esta suscripción para la plataforma de contenidos? Es un proceso muy fácil, los usuarios registrados en Playstation Plus solo tienen que entrar en la web que hay en la fuente en la descripción Y pinchar en Rewards para después acceder al menú de ofertas exclusivas Y dentro de este solo hay que buscar el apartado de HBO España, echar un vistacito en su información para conseguir el cupón a canjear en la Playstation Store Y comenzar a disfrutar de todos los servicios de esta popular plataforma Gracias a esto podéis tener un par de meses con el conocer series importantes como Westworld, Juego de Tronos O ver esta historia de Krypton Así que ya sabéis, muchas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, compartir la información Y bueno, siempre se agradece que regalen cosas Así que nos sorprende con este regalazo Muchas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!